acá tenemos vamos a mostrarle a pablo las dos batallas primero humaitá y después tuyuti y seguime tenemos la fortaleza de humaitá en el río paraná en un mejor ángulo acá está fortalecen el río el ejército argentino brasileño y uruguayo atacando contra el ejército paraguayo defendiendo ahora estos son dos barcos que se encontraron en la batalla no brasileño y representando la triple alianza lo vamos a ver más de cerca acá tenemos el barco de la triple alianza brasileño sus banderas faroles al capitán vidrios hulo acá tenemos el barco sus cañones como el barco como el barco brasileño hulo proa su popa y su vela llegamos ya a la batalla en sí meras obviamente carpas con los heridos juego de la batalla agujeros de los cañonazos ejército aliado atacando desde el otro lado del río y ahora va a haber una batalla entre dos soldados en el río y ahora varamos y ahora va a haber una batalla en buen astertado Como ven, la guerra se transformaba en combates cuerpo a cuerpo cuando todo se daba para mal. Bueno, seguiremos. Acá tenemos el ejército paraguayo defendiendo. Ya vemos que han sido bombardeados con sus cañones. Y en su trinchera, defendiendo Humaitá. Lambre de púas. Los soldados defendiendo con sus carpas de heridos. Esqueletos en el piso. Sangre. Amas para los heridos. Aparte de todo esto, vamos a mostrar la gran iglesia que hemos construido para este video. Una gran obra arquitectónica. Muy lindas piedras. Y... Un muy lindo techo. Se ve bien. Entonces... Pero los cañonazos... Le han... Han destruido la iglesia después de mucha batalla. El segundo cañonazo. Como vieron, las torres y la iglesia han sido destruidas. El sitio prolongado. El ejército liado. Acá tenemos la batalla de Tuyuti. Y si quieren ver, síganme. Ejército aliado. Muy numeroso. Atacán... Está siendo atacado por el ejército paraguayo. Columnas paraguayas primero atacan en este pantano. Y ahí es un pantano. Pero lo que las columnas aliado todavía no saben son dos cosas. Primero... El ejército paraguayo se dividió. Tienen reservas de caballería esperando el flanco izquierdo. Vemos el franco paraguayo atacando a sus caballos por la izquierda. Pero la caballería argentina, vale, victoriosa del encuentro. Han sido desmontados los soldados y el ataque paraguayo allá completamente. Después, después de la batalla, este ejército paraguayo sufriría algunas de las mayores bajas de la guerra. Lo que la transformaría a esta batalla... Pasaría a la infamia como la batalla más sangrienta de la historia de Sudamérica. Una victoria aliada. Pasaría a la infamia como la batalla más sangrienta de la historia de Sudamérica.